...mujer que me gustaría ir a verte al teatro con toda la familia, pero alguien se tiene que quedar aquí al pie del cañón en el bar. Haz el favor, acércame sus platos. A ver, pero... ¿Pelaya me promete que más adelante va a venir a verme? Por supuesto, yo no me pierdo por nada del mundo tu interpretación de la faraona. Pero eso sí, verás, el día que vaya al teatro me voy a poner en la fila 7, que es donde sentaban antiguamente al duque, porque es el sitio donde mejor se ve. ¿A que eso no lo sabe? Pues... Abuelo, unas lentejas, un arroz blanco con tomate y huevo y... Se me ha olvidado, perdón. Ahora le pregunto otra vez. Pues pregúntale otra vez, a ver si nos aclaramos todos. Anda, dame. ¿Puedo preguntaros una cosa? Claro, claro. ¿Qué era ese gesto que hacía ahí con los dedos? ¿No es la primera vez que os veo chocando los deditos? Bueno, eso es un amuleto, como de la suerte. Que es que esta tarde tengo una prueba y antes Amelia me estaba dando el dedito para desearme suerte. Superficientes de la gente del teatro, ya sabes. Claro, es como lo de salir al escenario con la pierna derecha y no con la izquierda, ¿eh? O no llevar una prenda amarilla cuando se sube al escenario. Eso es muy bien, sí. Pues sí que tienen manía la gente de la farángula. Bueno, nos vemos esta noche en la función. Adiós. ¿Ha dicho que nos vemos esta noche en la función? Yo no sé quién la han invitado, ¿eh? Porque yo no. Bueno, pues yo tampoco. Ya. ¡Ay, hola, suegro! Vaya, ya estáis aquí. No sabe lo que se ha perdido. Qué bien lo hemos pasado, de verdad. Bueno, es que ha sido padre, se lo digo, increíble, ¿eh? Sí. Y bueno, la faraona, es que divertidísima. Y Amelia, ¿eh? Que ha estado extraordinaria, extraordinaria. Me arreglo mucho. Doña Mencho ha estado aquí cuidando los charritos hasta que yo he venido a hacerle el cambio de guardia. Ay, sí, qué buena idea tuvo, Benina. Luego llamaré a doña Mencho para agradecerle. Oye, doña Pía. Doña Pía se ha quedado rozagada con las chifras. Mira. ¡Hola! ¿Nos ha convencido para venir a celebrar la función? Claro, como tiene que ser. Naturalmente. Es lo que se hace en estos casos. Por supuesto que sí. Brindar por la artista. Claro que sí. Bueno, pues pase, doña Pía, pase. ¿Qué, doña Pía? Ponga, si usted cómoda, ¿eh? Déjame en medio ya. Bueno, oye. Bueno, Manuela, ¿vamos a preparar unas chifras o algo para venir? Sí, sí, yo te ayudo a servirlas. Venga, vamos. Muy bien. Bueno, contadme que ha habido mucho éxito de público. Pues estaba lleno, vela yo. Sí, bueno, lleno, lleno, que han puesto un cartel que ponía no hay localidades. La verdad que la obra, aunque sea un poquito picante, lo merece. Va a ser un exitazo. Anda, pero si tenéis las mismas pulseras. Las pulseras. Sí, digo yo, que menos pulseras y más trocas, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso, venga. Vamos a brindar. A ver, le voy a caer, toma, toma por aquí. Eso, está para ti, hija. Muchas gracias. Venga, vamos a brindar. Pero entonces, ¿esto de las pulseras qué hay? Es que es de la función, doña Pía. Y a Luisita le gustaban mucho y se la he pedido a la jefa de vestuario. El detalle de tu parte. Lo que sea por una amiga. Bueno, pues venga, ¿por quién? Pues por Amelia. Sí, por Amelia. No, 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 no. Que Luisita también tiene algo que celebrar. Porque le han dado el anuncio de la chica de las zapatillas de un ciudadano. Pero, ¿en serio? Luisita, pero ¿cómo no nos has dicho nada? Pues porque es la noche de Amelia y tampoco hacía falta contarlo todo, digo yo. Bueno, 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 también es tu noche, charrita. Claro. Claro que sí, vamos a brindar. Bueno, venga, vamos a brindar por Amelia. Y por ti también, por las dos artistas. Venga. 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 Salud, papá. Oye, Luisita, ¿cualquiera diría que no te alegras por lo del anuncio? Sí, me alegro. Estoy muy contenta. Ah. Contentísima. Oye, ¿y tú me podías conseguir una pulsera de esta? ¿Qué pasa? Pía, ¿cómo estamos? Hola, Pía. Hola, Marcelino. Vengo por la leche para tu Catalina, que parece que la fiebre ya le está bajando. Hombre, qué alegría. Pues ahora mismo voy a buscarla, ¿eh? Manolita se ha quedado allí con ella. Fantástico. Bueno, pero entonces estos tres amores son satánicos. ¿Satán? Ay, Virgen Santísima. ¿Qué pasa con Satán? Nada, nada, doña Pía. No, Saltele. Usted no pasa nada con Satán. Lo que sucede es que aquí el Marqués está muy interesado últimamente por los Illuminati y los masones. ¿Pero quién puede interesarse por algo tan infame? Es que este billete me lo ha dejado un cliente americano y resulta que el triángulo este, este de aquí, es un símbolo mason. Que esto no es un triángulo, es la punta de una pirámide. ¿Entiendes? Y además, esto que está aquí, el ojo este, es el ojo de Horus Egipcio. Sea lo que sea, sigue sin parecerme ni decente ni normal. Ay, doña Pía, las sociedades secretas están a la orden del día. Dicen las malas lenguas que incluso el antiguo presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, era mason. ¿Ah, sí? Pues si Rubén era mason, ¿para qué es una sociedad secreta si son todos famosos? Vamos a ver, Marcelino. No es una sociedad abierta, son cerradas. Ellos, para identificarse unos a otros y no se conocen, utilizan unos saludos especiales, secretos. ¿Y cómo son esos saludos? Bueno, hacen cosas raras, extrañas, suelen soltar alguna que otra frase, pues, alambicada, mueven el dedo así, meñique, así, así, así. Pues, dependiendo de la logia, claro. Ay, ay, Venecita, bien. Doña Pía, ¿qué es? Uy, hola, ¿cómo le ha ido a nuestra maravillosa Florinda? Fatal. De hecho, se me puede pegar un tiro en la cabeza para acabar cuanto antes con esto, mejor. La otra, que exagerada, tampoco habrá sido para tanto, mujer. Es que no ha visto la peluca que me han puesto, benigna. Que si yo lo llego a saber, hubiera dicho que no al anuncio, ¿eh? Pero, Luis, sí, vamos a ver, ¿cómo puedes estar de morros con tu gran oportunidad? ¿Solo por una peluquita de nada? No solamente es por la peluca, es que no solamente es por eso, es que es por todo, es que el anuncio es un auténtico despropósito en general. Muy bien, ¿y por qué no lo has dejado? Pues, ¿por qué no puedo, benigna? Porque si me cuelgan la etiqueta de problemáticas ya no me vuelven a llamar en la vida. La vida del artista es así. Hola. 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 ¿Qué está aquí? Pues estaba en el Asturiano, pero la conversación ha tomado un derrotero que no me gustaba nada. Así que he salido a tomar el aire. Y estando paseando me he acordado que le prometí a mi hijo que hablaría con María. Está por aquí. No, 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 ahora mismo no está, pero vamos que si la quiere esperar. No, 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 no puedo perder tiempo. ¿Usted no estaba con mi hermana Catalina? Sí, pero tu madre tenía un rato libre en el hotel y se ha quedado con ella. ¿Y usted dónde va? Al bufete de mi hijo. Es que está llevando el caso de una amiga mía. Y quiero ir a ver cómo va con él. Claro, claro. Aunque bueno, supongo que el caso lo llevará Quintero más que Ignacio. Perdone, pero mi hijo es muy capaz. Ya he oído que usted es muy amiga de Quintero, pero eso no le quita para que sea imparcial. Bueno, sí, tiene usted razón, pía. Eso tiene razón, sí. Pues eso. ¿Y esta bandera? Pues esta bandera me la ha regalado un amigo de los Estados Unidos. Ay, ¿de los Estados Unidos? Sí, pero yo creo que usted lo había visto, ¿no? Pirámide, Estados Unidos, saludos secretos. ¿Pero qué le pasa? No, no, nada, nada. Que tengo que ir a ver cómo va el caso de mi amiga. ¿Y esta qué mosca le ha picado? Yo qué sé. Bueno, me voy a poner la sombra verde, que me favorece más, ¿no? Mucho mejor. Esos tonos realzan mía. Yo sé también, ¿ves? Intenso, azul. Más azul. A ver, ¿qué me querías preguntar? Que no sale la canción. Que no te lo he dicho, ni te lo voy a decir, que no seas pesada. Sí, pero por favor, ¿pero por qué? Pues porque no. Amelia, te voy a decir una cosa. ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Qué? Retar a todos los santos y a todos los ángeles que hay en el cielo para que pasado mañana haya un apagón monumental y nadie pueda ver el anuncio y nadie me pueda reconocer. ¿Así que pasado mañana? No se lo digas a nadie, por favor. Eso sí, Luisita, a mí no me vas a poder negar ver tu debut. Amelia, de verdad, que el anuncio es horrible, que Florinda es lo peor. Es imposible, cariño. Si Florinda eres tú, va a ser maravillosa. Que yo te digo yo a ti que no, Amelia, que el anuncio es tremendamente horrible, que es que las tapatías son las más feas que he visto en mi vida, que Florinda es lo peor y que yo soy espantosa. Que no, esto es imposible. Bueno, me da igual. Me da igual porque no lo vas a poder comprobar. ¿Y si me quedo pegada a la televisión? Pues si te quedas pegada a la televisión, igual la televisión sufre un accidente y se le cae una maceta encima. Ay, qué loca, por favor, Luisita, no. Eso sí que no. Vamos a tener que pagárselo a tu hermana. Pues ya puedes empezar a ahorrar. Ay, que lo guapa que eres. Pero tú no viste la peluca que me pusieron, Amelia. Ya te lo digo muy en serio, de verdad, y la maquilladora, la maquilladora tiene una cara de sádica. ¿Tú viste Exorcista el año pasado? Pues claro, cariño, la vio todo el mundo. Ya, bueno, pues la niña poseída, esa, pues yo soy peor, mucho peor. Qué exagerada, por favor. Escúchame, Luisita, salgas como salgas. Y por muy feas que sean las zapatillas, da igual, Luisita, es tu debut en la pequeña pantalla. Que me da igual, que me da igual. Mira, a partir de pasado mañana me voy a encerrar en un convento de monjas de clausura para que nadie me pueda encontrar. Pues oye, ¿qué? Que vas a estar muy guapa rodeada de tanta mujer. Amelia, ¿a broma? A ver, Luisita, lo normal sería que toda la familia nos reunamos para celebrar tu aparición. De verdad, además la florinda es que es de vergo en está ajena, por favor. Luisita, ya está, lo hemos entendido, los tres, ¿verdad que sí? No te preocupes, tú eres la estrella y hay que respetar tu decisión. Gracias. Por supuesto, hija. Si tú no quieres que lo veamos, no lo vemos. Adiós. Adiós. Vamos a ver. Una cosa es cómo se ve uno en la televisión y otra muy distinta es cómo se ven los demás. Ella va a triunfar por todo lo alto y ya te lo he dicho. Error, abuelo, error, se lo digo desde la experiencia. Muchas veces uno desea que la tierra se la trague. ¿Sí? Sí. No, me dirás que tu hermana también se ha puesto en pelota pica delante de tu apaña. ¡Ah! Qué gracioso, papá. Oye, mira, ¿por qué no te pones a hacer comedia? Así eres tú, el que sale en la tele. ¿Tú crees que podría? Que me llamo Dios. No, 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 no. Escúchame, escúchame. Nosotros cuando tú has triunfado lo hemos celebrado por todo lo alto, ¿no? Sí. Bueno, pues justo y razonable que también lo celebremos cuando triunfa tu hermana. Claro, nos está poniendo el cebo. La zanahoria para ver cómo reaccionamos. Que tu hermana siempre me ha dicho que a veces se ha sentido discriminada en esta familia. Pues esto hay que celebrarlo. Como si hubiese ganado un Oscar de esos. Que no, que no. Que os estáis equivocando. Los dos de cabo a rabo. Os lo digo de verdad. Que no nos vas a convencer. Mira, llama a la talpaca esa para que nos diga exactamente qué día y a qué hora va a salir el anuncio. Zapatillas dulce hogar. Marcelino se las va a comprar. Ahí tenéis. Gracias, Marcel. Oye, y digo yo, Amelia, ya que mi hija no me cuenta nada de su anuncio, a lo mejor tú me podrás informar cómo vas con los ensayos para lo de la revista, ¿eh, faraona? Bueno, muy bien. La verdad es que cada vez estoy más segura y me lo paso mejor. Qué alegría. A ver si hablo con mi padre y podemos ir a verte. Que ahora que somos familia, igual nos puedes conseguir un par de entradas, ¿no? Pues sí, claro que sí. Dale, iría, papá. Escucharte decir familia. Gracias. Familia, pero de momento no. Ahora disimuláis un poquito. Que me doña Pía. Ay, Dios, Dios. Doña Pía, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Qué? Buenos días. ¿Me pone un café? Muy bien. ¿Qué, los niños ya los han dejado en el colegio? Sí. La verdad es que los voy a echar muchísimo de menos cuando esta tarde me vaya para Málaga. ¿Ya se va esta tarde, ya? Pues sí. Aquí ya no me queda nada por hacer. En fin, me alegro de veros. Así por lo menos me puedo despedir de vosotras. Ha sido un placer. Igualmente, hija. Y disculpadme si de vez en cuando he sido un poco pesada metiéndome donde no me llaman, pero si lo he hecho es porque me preocupo por vosotras. No se preocupe. Nada. Es usted muy amable. Igualmente, hija. Y vosotras deberíais de ser más precavidas. ¿Y por qué dice eso? La masonería es muy peligrosa. Lava los cerebros de las chicas inocentes como vosotras. O sea, vosotras no nos tenéis que ir, que tenéis prisa. Sí, 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 tenemos que ir a trabajar. Sí, un placer, señora Pía. Igualmente, hija. Vale, hasta la próxima. Si Dios quiere. Oiga, doña Pía. ¿Por qué le dicen a las niñas esa tontería de lavar el cerebro? No es ninguna tontería. Y le aconsejo que esté alerta con su hija. Estoy muy alerta con mi hija. ¿No se ha fijado en esas pulseras que llevan y en esos saludos extraños que se hacen con el meñique? ¿Y? Está claro que su hija y su amiga han sido castadas por una secta. Es que es lo que me faltaba por escuchar, ¿eh? Lo de la secta es lo que me faltaba por escuchar. Le prometí a mi hijo que nunca más me volvería a meter en la vida de los demás. Pero, por favor, esté pendiente. Y si nota alguna cosa extraña, tome medidas al respecto. Ya. Yo, de verdad, es que no me cabe en la cabeza cómo Pía se ha pensado que estábamos metidas en una secta. Bueno, cariño, no intentes meterte en su cabeza porque esa mujer... Aunque una cosa te voy a decir. Que al final le he cogido un poquito de cariño, ¿eh? Que sí, a su manera se hace querer la mujer. Madre mía, menuda barbaridad más gorda que acabas de decir. A ver, es cierto que la mujer está ayudando mucho en mi casa, pero ya está. De ahí, al cariño. Oye, ¿te parece si paramos que es que pesa muchísimo esto? Venga, un ratito, ¿eh? Sí, dame. Oye, ¿no nos habríamos pasado con la contra? No, mujer, tenemos que ser generosos con tu hermana Ignacio. Bueno, por la próxima vez le pido una carretilla a mi padre. Me encantaría que me dieras un beso. Ojalá. ¿No son símbolos pagados? Pues claro que no. ¿Entonces qué son? Son... Demostraciones de cariño. De respeto que se tienen. Eso no es malo, ¿no? Supongo que no.